Música Mi nombre es Brenico Brías y soy pastor de la Iglesia Bautista de Gracia Divina en Caracas, Venezuela. Mi esposa se llama Yesenia Ávila de Rodríguez, mi hija mayor Katrin Yesenia Rodríguez Ávila y mi hija menor es Yulián de Carolina Rodríguez Ávila. Juntos servimos al Señor allí en Caracas, Venezuela. Yo conocí a Cristo como mi salvador personal en octubre de 1987. Antes de eso, unos seis años antes, el Señor comenzó a trabajar conmigo. Yo tenía alrededor de 10, 11 años cuando comencé a tener inquietudes espirituales por saber qué pasaría conmigo una vez que murieron. Y esto me generó muchos conflictos durante todos estos años hasta que finalmente un día me invitaron a asistir a la Iglesia Bautista de Caracas. Ese día llegué al servicio, oí los cantos, oí la predicación de la Palabra de Dios y al final del servicio un hermano de nombre Arexis Muñoz se acercó a mí, me tomó a parte y compartió conmigo el Evangelio. Y en ese momento yo recibí a Cristo como mi salvador personal y efectivamente mi vida cambió de una manera dramática, pues habiendo tenido tantos conflictos espirituales anteriormente y tantas dudas e incertidumbres, desde ese momento tuve paz, tuve tranquilidad en el Señor y tenía y tengo la seguridad de que de partir en este momento, pues pueda estar con mi Señor en la gloria. Yo recibí a Cristo a los 16 años de edad y justamente el año siguiente, después de haber sido discipulado y ya después de haber transcurrido un tiempo en la Iglesia, bajé a las aguas en el Doctín. Fue un tiempo de mucha bendición para mí y permitió que siguiera creciendo espiritualmente. Posteriormente comencé a trabajar en el Señor y en su obra hacer algunas actividades como maestro de la Escuela Dominical, tuve también la oportunidad de servir como líder entre los jóvenes, comencé también a predicar la Palabra de Dios, por supuesto ganar almas y discipular. Y transcurriendo todo ese tiempo, Dios comenzó a tocar mi vida. Yo asistía a muchos campamentos de jóvenes, también en conferencias, y Dios comenzó a tocar mi vida más hacia el servicio. En la medida que me relacionaba con los hermanos, que muchas veces venían a mí por consejo, comencé a tener inclinación hacia la parte del ministerio. Pero fue en un tiempo de conferencia donde Dios tocó mi corazón específicamente para esto. Y fue aproximadamente en el año 97. Yo estaba en ese tiempo culminando mis estudios de medicina en la universidad, justamente en ese año ya yo terminé. Y teniendo la graduación, pues también estaba pensando en la posibilidad del ministerio algún día, pensaba yo en ese momento. Pero Dios fue obrando y fue encaminando las cosas de tal manera que, aunque estaba ejerciendo en el campo laboral de la medicina, también Dios seguía trabajando en mi vida. Y fue así como mi pastor también me observaba, conversaba conmigo, hablaba acerca de las posibilidades que tenía y lo que Dios me había dado como dones para ejercerlo en el ministerio pastoral. Entonces fue en el año 2003 donde definitivamente el Señor me confirma, pues ese llamado, y mi pastor lo presenta a la iglesia y así soy ordenado como pastor y comienzo el ministerio pastoral tocando puertas para iniciar la futura iglesia, que en este tiempo, pues, es gracia de Dios. En el año 2003, luego comenzamos, después de ser ordenados, comenzamos a tocar puertas. Mi esposa y mi padre, que en ese tiempo todavía estaba con nosotros, fueron las dos personas que Dios usó en ese tiempo para ayudarme en este trabajo de ganar las primeras almas para Cristo, que iban a ser parte de esta iglesia que íbamos a comenzar. Con mi esposa, pues, nos unimos en el año 99. Y de verdad que ha sido una bendición, ha sido de mucha ayuda para mí. Desde el inicio del ministerio, ella ha estado allí para ayudar, para dar a su aporte. Dios la ha abusado grandemente y ha sido de mucha bendición, tanto para mí como también para las hermanas y los niños, ¿no?, con los cuales ella ha estado trabajando en Gracia Divina. El trabajo en Gracia Divina fue bastante progresivo. Nosotros iniciamos ganando almas y todavía nos reuníamos, nos congregábamos en la iglesia, en la gracia de Dios, también allá en Caracas. Y así fueron pasando los meses y luego comenzamos un tiempo de reunión. Ya teníamos algunos hermanos nuevos en la fe, han crecido a Cristo, se estaban añadiendo. También algunos familiares míos en ese tiempo tomaron decisión por Cristo. Y comenzamos este primer tiempo de estudio bíblico. También seguíamos apoyando en la gracia de Dios los días domingos y aún también ganando almas. Más adelante es en el año 2007, donde la iglesia se constituye, se organiza ya como iglesia. Y desde ahí han transcurrido estos 10 años, en los cuales hemos seguido ganando almas al tocar puertas en distintos lugares de Caracas. Y especialmente en esta zona, donde estamos ubicados en este tiempo, es una zona central en Caracas. Se llama La Concordia, es una plaza cerca, se denomina de esa manera. Y allí nos hemos ubicado, hemos estado trabajando, es una zona que tiene bastantes personas, muchos edificios y hemos podido tocar muchas puertas, gracias al Señor nos ha permitido. Hemos tenido la oportunidad de recibir mucha gente que nos ha visitado. Muchos se han quedado con nosotros, lógicamente otros no lo han hecho. Pero la iglesia ha ido creciendo, ha ido consolidándose. Tuvimos ya justamente en el año 2007, al comenzar, ya inmediatamente un buen grupo de bautismos. Y comenzamos a discipular a estos hermanos, que son los que han ayudado en el transcurso del tiempo para que el ministerio pueda irse desarrollando. De allí, Dios levantó a los primeros maestros de escuela dominical, ganadores de almas, los discipuladores y las personas que me han estado apoyando durante estos 10 años del ministerio que cumple la iglesia justamente este año 2017. Ha sido un gran tiempo, Dios nos ha bendecido. Hemos podido también tener conferencias, iniciamos una conferencia que se llama Panorama de los últimos tiempos, que ha sido de bendición. Como un invitador, otro pastor, otras iglesias, con la idea de animar a los creyentes en vista del regreso de Cristo, pues debemos trabajar más por el Señor. También iniciamos como iglesia la primera conferencia que se hizo acerca de la música espiritual porque había muchas dificultades con la música, para tener una música sana en la iglesia o en las iglesias. Y entonces, iniciamos esta conferencia y hemos dejado también que otros pastores e iglesias también puedan tenerlas en otros años y nosotros les hemos apoyado. Y ha sido, por decirlo así, nuestro aporte como iglesia para también ayudar a la consolidación de otras iglesias en Caracas y en algunas ciudades cercanas. También es importante señalar en cuanto al progreso de la iglesia que inicialmente, después de tener ese primer grupo con el que la iglesia inicia, tuvimos algunos problemas en cuanto al crecimiento de la iglesia porque testificamos mucho en el área donde estábamos. Era un barrio, era un lugar muy humilde, por supuesto, con todos los conflictos sociales que se presentan en personas que tienen bajos recursos y algunos entran en vicio, verdad, de los hogares o todo eso. Todo lo que envuelve ese ambiente en el cual estaba la iglesia en ese momento, pues generó que trabajaron mucho ganando almas, buscando tocar distintas puertas y muchas veces las personas no llegaban a la iglesia a congregarse justamente porque estaba como sectorizado. Algunos podían estar en un sector, pero por problemas con otras personas, pues no podían ir al otro sector donde no estaban ubicados. Entonces, para ellos, ellos lo presentaban como imposible. No, yo no puedo llegar de ese sector porque hay esta gente que es enemiga mía, que me puede hacer daño. Entonces, yo estuve orando por mucho tiempo en cuanto a esto del Señor. Y gracias al Señor, tuve la oportunidad de conocer un pastor, su nombre es Julio Marquina, y él hizo algo que a mí me pareció un reto realmente. Y conversé con él después de esa conferencia que tuvimos y le comenté, pues, el problema que estábamos pasando y él me sugirió, él me dijo, yo tengo servicios hasta la una y media de domingo. ¿Por qué no se vienen y en el mismo local donde estamos nosotros funcionando, por lo menos por un tiempo, ustedes pueden tener servicios y poder estar tratados? Y hermanos, oramos al Señor y pudimos comenzar a congregarnos. Fue un buen tiempo, fue de bendición. De verdad, pude ver como los hombres de Dios y las iglesias pueden tener ese tiempo de comunión, de compañerismo, y aún ayudarse unos a otros. O sea, no hubo rivalidad, no hubo nada que impidiera el hecho de que pudiéramos convivir allí en ese tiempo. Y en el año 2012 ya, sí ya el Señor nos dio un lugar donde pudimos tener nuestra sede, que es la sede actual. Y allí pudimos ya así comenzar a ver mayor crecimiento en la iglesia. Pero en ese tiempo, era en algunos momentos frustrante el hecho de trabajar, trabajar, tocar puertas, ganar alma, ir, venir, y no ver mucho el crecimiento. Pero gracias al Señor, después de ese tiempo, pudimos ver el crecimiento. Dios bendice a tus iglesias, generando niños, pobres y adultos. Es así, con este crecimiento de la iglesia, que comienzo yo a sentir más la demanda del ministerio, más la necesidad de invertir más tiempo. Hasta este momento que les estoy hablando, yo todavía estaba tiempo parcial en la iglesia. 2010, 2010, 2011. Tenía mucho trabajo, incluso tenía hasta tres actividades como médico, tres trabajos y la iglesia. y entonces, ya para el año 2012, yo estaba pensando en desprenderme de algunas de esas actividades. Pero se hizo progresivamente. En el año 2014, ya, yo estoy trabajando en el hospital, fue el último empleo con el que me quedé. Estuve conversando con el pastor José Luis Fuentes, él es mexicano y está en Caracas, en su ministerio, en la iglesia, la Biblia Abierta. Somos amigos y yo le estuve compartiendo esa inquietud que tenía por invertir más tiempo en la iglesia. Y él es el que me dice, hombre, pero tú necesitas estar a tiempo completo. Yo le digo, pastor, pero, ¿y cómo me sostengo? La iglesia todavía no está en capacidad. Él me dice, pero, ve a México. Allá, hay una misión, una visión misionera. Y, yo creo que hay iglesias que te pudieran apoyar. Entonces, así como, él se comunica con pastores, me hace una agenda, y es la primera vez que viajo acá a México a compartir del ministerio de las Caracas. Gracias a Dios porque fui bien recibido, me abrieron las puertas, no solamente de la iglesia, sino del corazón de los hermanos. Hay todavía hermanos con los que mantengo comunicación. Y es verdad que han sido una gran bendición para mí, para mi vida y para el ministerio ya. Y, luego regresando de este viaje, todavía sin saber, en verdad, si el apoyo iba a ser definitivo, si se iba a concretar, en verdad, que iglesias me apoyaran, ya yo iba regresando a Venezuela con la decisión tomada de estar a tiempo completo. y mi oración al Señor era uno, Señor, aun cuando las iglesias pueden ser el medio que tú uses para sostenerme a mí y a mi familia, pues yo creo que el que me sostiene realmente eres tú. Entonces, yo voy a confiar en ti y desde este momento, pues yo estoy en el ministerio de tiempo completo. Llego a Venezuela y en verdad las iglesias comienzan a apoyarme aún las iglesias de Venezuela. Yo tuve una actividad muy intensa durante el año 2015, en el cual me invitaron a muchas iglesias allá en Venezuela y las iglesias comienzan a apoyarme y también algunas iglesias de aquí de México. Y de esa manera, hermanos, es que puedo iniciar el ministerio a tiempo completo con las bendiciones que Dios nos ha dado. Tuvimos una prueba también en ese tiempo. Ya era el último compromiso que tenía con una iglesia que me quería apoyar en el año 2015. Iba con mi familia, viajé con mi familia ese día domingo, estuvimos allá, compartimos con los hermanos hasta la tarde. Cinco de la tarde aproximadamente iba regresando a casa cuando tuvimos una falla mecánica en el carro que yo iba conduciendo y tuvimos un volcamiento allí. Los que lo vieron dicen que fue algo grave. La gente pensaba que habíamos muerto allí y de verdad el señor obró, nos ayudaron. No tuvimos daños tan pero tan importantes que comprometimos era nuestra vida pero en verdad Dios nos libró allí y yo quedaba con las dudas de bueno, si ahora estoy a tiempo completo y justamente ahora pasa esto. Pero hermano, Dios ha obrado y no sé qué propósito específico tenía Dios allí pero sí es cierto que a partir de ese tiempo en adelante tanto yo como pastor y como hijo de Dios como mi familia nos hemos consolidado más en la fe y lejos de desanimarnos ese incidente que tuvimos pues Dios obró para que pudiéramos estar todavía más afianzados en la vida espiritual y en el ministerio. El ministerio de la iglesia Bautista Gracia Divina ha sido un ministerio en el tiempo que se ha mantenido. Por ejemplo, para nosotros es muy importante el ganar años para Cristo y eso se ha mantenido desde que comenzamos a un cuarto éramos estudio bíblico luego fue un visión de hecho nosotros tuvimos en esos primeros tiempos las primeras personas que nos llegaron pues tocando puertas éramos solamente tres personas y por ganar almas pues nos llegó ese primer grupo de hermanos que muchos de ellos todavía están y son fundamentales en la obra que hace la iglesia hoy día. También vemos el ministerio del niño como un ministerio muy pero muy bendecido por Dios Dios nos ha bendecido como iglesia porque nuestra iglesia tiene un amor especial por los niños desde un inicio aun cuando no había las dificultades económicas que hay en nuestro país hoy nuestra iglesia siempre trató de que los niños estuvieran dentro de lo que es la programación de la escuela dominical un tiempo para una merienda para comer algo para que ellos puedan también disfrutar y en el tiempo por supuesto también programaciones especiales para ellos eso nos ha dejado el saldo de niños que han permanecido y están con nosotros desde mucho tiempo y hoy día ya son jovencitos también nuestra iglesia se ha afianzado muchísimo en lo que son las misiones hemos entendido desde hace mucho tiempo que el corazón de Dios está en las misiones en el hecho que podamos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra de hecho es tan así que nuestra iglesia comenzó a dar ofrenda misionera cuando todavía no estábamos organizados como iglesia éramos una misión y ya estábamos apoyando un misionero que está en este tiempo está en Caicara de Lorinoco donde hay también una zona indígena o de aborígenes el trabajo que seguimos haciendo pues en parte es ese y se han añadido por supuesto otros ministerios por ejemplo mi esposa trabaja con las damas y se hace reuniones de damas también yo con los caballeros estamos haciendo reuniones no son tan frecuentes como las reuniones de damas pero nosotros estamos reuniendo los caballeros de la misma manera también los jóvenes están teniendo reuniones y se está consolidando el grupo de jóvenes y hemos crecido en ese sentido es también parte del ministerio de la iglesia por supuesto el hecho de tener su escuela dominical tenemos también un coro que está ensayando constantemente y que ha presentado también para bendición de la iglesia y para gloria del señor sus especiales para ayudar también a preparar el corazón para la predicación de la palabra de Dios y así hermanos también por supuesto nos mantenemos en la la voz que el señor nos ha encomendado de ir buscar distintos lugares donde poder predicar la palabra de Dios en este tiempo ha sido un tiempo de oportunidad en la comunidad donde estamos la gente nos ha recibido muy bien una por el trato que los niños tienen de parte de nosotros la iglesia tiene un buen testimonio del trato hacia los niños de la comunidad personas nos conocen muchas veces nosotros no nos conocemos a ellos pero nos identifican por los niños que van a nuestra iglesia hemos tenido puertas abiertas en distintos lugares nos han permitido tener programación con ellos en distintos edificios y distintas residencias de allí de la zona y hemos podido aprovechar estas oportunidades para compartir también hemos compartido el evangelio en otras circunstancias como por ejemplo en el poder dar charlas y aprovechar las oportunidades como médico tengo puertas abiertas para combinar lo que son charlas sobre salud por ejemplo para luego terminar con un mensaje de la palabra de Dios un mensaje de salvación y hemos tenido la oportunidad y hemos aprovechado esas oportunidades durante este tiempo ha sido una lucha también bien fuerte por el hecho de que los hermanos tienen dificultades porque el país pues tiene dificultades sociales políticas económicas y eso por supuesto como iglesia pues también nos afecta es ahí donde ha sido bien importante también el ministerio de la predicación de la palabra de Dios porque ha sido por la palabra de Dios y lo que Dios ha obrado entre nosotros que los hermanos no sean desanimados porque en nuestro país es fácil desanimarse de las situaciones que hay hay personas hay hermanos que no han sido fieles al Señor porque se han ido a tratar de solucionar las situaciones que hay en su hogar a veces falta de alimento falta de recursos para cualquier otra necesidad y ellos muchas veces han tomado decisión por tratar de solventar esas necesidades y se han alejado de Dios pero hay un grupo de hermanos que han permanecido fieles y a pesar de las circunstancias a veces yo los entiendo a veces ellos están en la duda voy a comprar porque hay una oportunidad de comprar o voy a ganar almas y gracias a Dios en su mayoría ellos han resuelto y dicho yo voy a ganar almas y que el Señor se encargue de mi necesidad y los hermanos han resuelto han tomado esas decisiones y Dios les ha bendecido pero también la palabra de Dios ha sido de influencia para ellos y ellos se han afianzado gracias a que siempre hay un mensaje de ánimo constantemente estamos restando a los hermanos animándoles a no enfocarse en las situaciones que se presentan en nuestro país sino a enfocarse en el trabajo que queremos hacer para el Señor pues hermano ya hemos escuchado acerca de su testimonio y quisiera hacerle unas cuantas preguntas la primera sería que planes tiene hacia el futuro para lo que es su iglesia bueno hermano dos cosas voy a resaltar acá nosotros tenemos por ubicación que tenemos dos clases de viviendas de edificios mezclados uno que son los edificios que ha construido el gobierno y que ha dado a algunas personas y con ellos es fácil relacionarnos porque nos abren sus puertas y podemos testificarles a través de Cristo y ganarnos para Cristo pero tenemos un grupo de edificios donde no podemos entrar son gente de clase media y son más cerrados a dejar entrar personas extrañas a su a su condominio entonces con ellos tenemos el proyecto de preparar algunas charlas de salud para poder introducir ofrecerlas y luego de la charla por supuesto entrar con el mensaje de salvación eso es por una parte de uno de los proyectos que tenemos el otro proyecto que lo vamos a comenzar ya finalizando este mes es relacionado con el hecho de que un hermano que va a vivir definitivamente en Argentina ha ofrecido su casa le llamó hace unos unos meses y me pidió que considerara la posibilidad de que él dejara su casa para que en su casa se comenzara una obra y bueno le doy gracias al Señor por la confianza de mi hermano y hemos estado dando el Señor pensamos que es la voluntad de Dios de manera que pensamos iniciar una nueva obra por supuesto comenzará como un estudio bíblico luego una misión y luego tendremos también otra iglesia pero yo creo que Dios nos ha bendecido con esta propuesta y pienso que el lugar donde está es un lugar que me hace tener muchas expectativas muchas esperanzas de que Dios pueda obrar en esa población que está cercana a la ubicación de esta casa sería el local de la futura iglesia ok hermano y hablando acerca de ello como se dividen las clases sociales en Venezuela tenemos las clases sociales que van desde la A hasta la E la clase A es la clase más alta es la clase de las personas que tienen mayor recursos económicos y con todo lo que eso implica la clase E ya sería la clase de personas que tal vez no tengan vivienda que tal vez ni siquiera tengan para comer ni para vestir es la clase que por supuesto estaría en condiciones más precarias ok y hermano acerca de en qué lugar se encuentra la iglesia la iglesia la iglesia se encuentra en el centro de Caracas es una ubicación estratégica aun cuando por supuesto no quiere decir que hacer una buena ubicación sea muy atractiva no es atractiva uno ve puede ver por allí algunas personas que ejercen actividades indeseadas pero es una buena ubicación por el hecho de que está en el centro de Caracas y de que la gente la conoce es fácil decir que estamos o la plaza la compone y la gente ah no sé que yo conozco esa plaza y te puede llegar ahí y es fácil encontrarse con alguien que viene por primera vez en nuestra iglesia entonces esa ubicación ha sido ventajosa para nosotros que bueno muy bien hermano y pues bueno acerca de un poquito de manera personal hermano a veces piensan la gente acerca de los misioneros tiene que ser de otros países pero cuál es su nacionalidad yo soy venezolano yo soy nacido en Venezuela ya en el año 71 y toda mi vida he estado en Venezuela pocas veces realmente he estado por el país realmente he estado solamente en el año 2014 aquí en México hace poco en trayecto para acá para México estuve en Colombia y ahora aquí en México esas son las tres salidas que he tenido de mi país muy bien también acerca de cuál es su profesión hermano yo soy profesión médico yo me gradué en el año 97 y estuve ejerciendo como médico casi por 18 años 18 años cuando tomé la decisión pues de entrar al ministerio a tiempo completo cuando yo estaba ya recibiendo de Dios el llamado para el ministerio pastoral yo iba yo me dirigía a hacer el pogrado en pediatría de verdad es algo que yo disfruté mucho verdad o sea mi carrera es algo muy especial para mí de hecho yo digo que uno nunca deja de ser médico porque siempre donde hay un ser humano siempre va a tener necesidad no solamente en el hecho de salud o enfermedad como uno lo ve sino en el hecho de que hay otras áreas donde uno puede como médico también dar consejo ayudar en alguna forma y por supuesto teniendo la base sólida de la palabra de Dios pues tiene uno mucho más más recursos para poder ayudar en otras áreas no tanto ya necesariamente física sino también emocional y espiritual entonces yo disfruté mucho mi tiempo como médico yo digo fue un regalo del Señor para mí y tenía mi intención de ser pediatra me gustan mucho los niños al tiempo de hoy todavía niños que vine a ser cuando apenas estaba yo iniciando el ejercicio de la medicina y que me conocieron todavía me llaman para verlo porque es algo que uno le conoce y uno disfruta y hasta este tiempo pues tengo contacto con muchos de ellos el Señor nos llamó para la obra y hoy nos hace y es un pretexto para compartirles también por supuesto que bendición hermano y pues bueno también quería estar preguntando acerca de perdón en este momento el cambio de la moneda hablando en dólares o en pesos mexicanos con respecto a la moneda venezolana y como se llama la moneda venezolana la moneda venezolana es el bolívar ¿verdad? y este la fortaleza del bolívar ha definido de una manera dramática en el año 2014 cuando yo vine por primera vez a México 11 pesos eran un dólar y 11 bolívares eran un dólar al día de hoy el peso ha pasado de 11 a 18 para un dólar y el bolívar ha pasado de 11 a 30 mil 30 mil bolívares es un dólar o sea que para este tiempo se ha devaluado muchísimo la moneda y con esa misma cifra una persona una familia perdón de cuatro personas ¿con cuánto dinero necesita para vivir en un mes? bueno la canasta básica según algunos estudios está alrededor de los dos millones de bolívares dos millones eso siento más o sea solamente la parte básica lo más básico para una familia unos dos millones de bolívares habrán algunas otras necesidades que no están contempladas allí pero básico básico muy básico serían esos dos millones de bolívares ok muy bien también ¿cuántos estados tiene Venezuela? Venezuela Venezuela tiene 23 estados y por supuesto algunos más poblados que otros por ejemplo tenemos el distrito capital tenemos a Caracas y Caracas tiene una población muy grande en relación a su territorio es un territorio muy pequeño con población muy grande y eso ocurre mucho ya en Venezuela hay estados alejados como por ejemplo el estado de Bolívar el estado de Amazonas que tiene una población muy pequeña o sea es un estado con un gran territorio pero con poca población al contrario ciudades como Caracas Valencia Marcai aún la misma Guaya en el estado de Vargas son de territorio pequeño pero con mucha población se concentra mucha población en pocos estados es una de las características principales del país hacemos comparación con la ciudad de México el territorio es pequeño para toda la población que hay es una comparación y también hermano una pregunta acerca de Venezuela y Colinda con cuáles países Venezuela Colinda hacia el norte con islas está por supuesto el norte del mar Caribe y ahí varias islas como Curazá o como Bonay y también Trinidad y Tobago son entre las islas que están allí son importantes Venezuela tiene relación con ellas hacia el este estaría Cuiana estaría hacia el sureste ya con Brasil ya más hacia el sur vendríamos por Ecuador Perú y también con Colombia ya hacia hacia el oeste entonces esos son los estados en verdad es una frontera o tiene una frontera de relación con unos cuantos países y por supuesto desde el punto de vista misionero pues hay muchas posibilidades de ser misioneros de Venezuela a cualquiera de estos países también hermano este el país tiene alguna comida típica sí tiene algunas por ejemplo tiene lo que llamamos el pabellón el pabellón es una comida que consiste en carne de res guisada ¿verdad? primero las mechas eso quiere decir que sacan como edas de esa carne la guisan y la sirven con arroz con usted lo llama frijoles nosotros lo llamamos carahotas es un tipo de grano negro carahota y con plátano hacen tajadas fritas de plátano y eso lo sirven eso es una comida típica ya se llama pabellón hay otras por supuesto otras dependiendo también de la de la topografía y hay incluso otras que son bien conocidas como por ejemplo la cachapa que consiste en una como una torta de una tortilla de maíz ¿verdad? maíz tierno y da un sabor como dulzón y se sirve con un queso que se llama queso telita o queso de mano que es un poquito como ácido un poquito ácido esa combinación es muy sabrosa entonces esa comida también se sirve mucho y hay otras por ejemplo en el tiempo de diciembre tenemos lo que llamamos la yata se toma se hace en hoja de plátano allí se hace una con harina se extiende la harina allí y se coloca un guiso que trae carne carne de rey de cerdo pollo y se le colocan aceitunas pimentón pasas más o menos cebolla y eso se envuelve y se hace como un cuadrito allí y se amarra y eso se cocina se hierve en agua y luego cuando ya está cocida esa es la yata típica también de Venezuela pero en el tiempo de diciembre ok muy bien hermano y pues bueno nos podría decir un versículo en el cual quiera usted compartirnos que haya marcado que le haya tenido en su mente en su corazón en este tiempo bueno voy a compartir el primer de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice así que hermanos míos amados está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es mal eso me ha ayudado mucho porque a veces uno tiende a desanimarse cuando las cosas no suceden cuando uno quiere uno tiende a desanimarse y son necesarias las pruebas pero nosotros como seres humanos a veces estamos allí verdad y sin embargo versículos como este me ayudan a estar firme y también a animar a otros para que también estén firmes porque como dice inicialmente el versículo estar firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que el trabajo en el Señor no es mal para mí ha sido de mucha bendición y por eso me gusta compartir un versículo como 1 Corintios 15 58 y bueno hermano solamente quisiera preguntar acerca de un consejo para aquellos hermanos que bueno desean ser misioneros quieren entrar en la obra misionera ¿cuál consejo usted les daría a esos hermanos? primeramente considero que lo más importante es saber que en verdad Dios nos ha llamado como misioneros si Dios nos ha llamado como misioneros hermano como dice el libro de Jeremías va a haber un fuego en nuestro corazón por eso a pesar de las circunstancias que puedan haber adversas para incluso para salir a esta obra a pesar de los obstáculos que puedan haber si Dios nos ha llamado ese deseo va a permanecer allí va a permanecer y al final pues Dios lo va a honrar y va a generar que se produzcan las condiciones para nosotros poder ir a ese país o a ese lugar donde Dios nos ha llamado yo creo que lo que debemos es mantenernos ¿verdad? en oración con el contacto con el Señor para que nos vaya dirigiendo a veces nosotros como seres humanos tenemos unos planes y Dios tiene otros a veces nosotros queremos salir y decir bueno yo voy a comenzar la obra en el 2017 pero Dios tiene estipulado 2019 y entonces Dios es el Señor de la obra y nosotros simplemente esperamos a lo que Él decía es una cosa que a mí me costó entender pero que está en la palabra de Dios y debemos entenderlo la obra es de Dios y es Dios nosotros hacemos todo el esfuerzo humano todo el esfuerzo como si dependiera de nosotros pudiéramos decir pero sabemos que en realidad Dios es el que edifica su obra el que la dirige y debemos nosotros constantemente estar conscientes sujetándonos al Señor para que Él sea el que dirija y llegar ahora y bueno también hermano se me estaba olvidando acerca de nos puede decir en qué año usted fue ordenado fue en el año 2003 fue en la iglesia bautista la gracia de Dios y el pastor es el pastor ejemplo oh que bendición y pues bueno hermano es una para nosotros es grato poderlo tener aquí por nosotros que nos haya compartido que nos haya este ahí abierto su corazón de igual manera nos haya estado predicando y diciéndoles algunos datos de Venezuela estaremos orando por Venezuela estaremos teniendo esa carga sobre Venezuela y sobre usted y pues bueno que más hermanos que estén viendo este video puedan comprometerse podamos estar ahí este participando para poder ayudar ayudarlo y tal vez como dicen algunos pastores y ciertamente tal vez nosotros no podemos ir de manera física pero nuestros pesos dólares euros cualquier moneda pueden ir y que mejor este en este momento con usted a Venezuela entonces estaremos apoyando y tenemos ese deseo de poder seguir apoyando este ministerio y pues bueno hermanos muchísimas gracias algunas palabras para despedirse si hermano hermano gracias por este tiempo yo estoy muy contento estoy muy agradecido porque para mi es un privilegio el conocerle que Dios me haya dado esa oportunidad si ustedes me conocieran como como yo me conozco sabrían que para mi no es fácil ¿verdad? dejar mi país y mi iglesia allá en Venezuela para viajar y sin embargo Dios ha obrado a mí para que para que lo haga para que esté aquí y yo me he encomendado al Señor en este tiempo de viaje y he visto como Dios ha obrado he visto el amor de ustedes sea la obra misionera sea mi persona como misionero y estoy profundamente agradecido al Señor y a todas las iglesias en verdad no puedo decir que haya habido una iglesia que haya habido un pastor que me haya recibido y no haya dado lo mejor de sí para mí para atenderme y para apoyarme mientras estoy acá de verdad ruego que así como me atendieron acá me recibieron acá puedan seguir recordándonos no nos olviden sigan orando mucho por nuestro país las oraciones son en realidad lo más importante hermano y en alguna forma podemos decir y es gratuito sin embargo también yo les animo que ustedes puedan invertir en las almas del día de Venezuela recordándoles lo que en muchos momentos he citado con otras personas que en nuestro país es como en palabras del Señor Jesucristo hay que alzar los ojos y mirar porque los campos ya están blancos para la sierra esa es una tremenda oportunidad que tenemos tanto nosotros como ustedes también de poder participar y en verdad que en el cielo podamos juntos alegrarnos de lo que en este tiempo pudimos hacer en nuestro país nosotros con nuestra presencia física y ustedes con sus oraciones y su inversión para hacer la obra del Señor y así hermanos todos le damos la obra y la obra de Él Amén Dios los bendiga hermanos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Seguidores Bautistas Amén 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 Gracias.